No hay gente que es chibujo y no recuerdo tus videos sobre streams de Twitch Así que voy a dejar acá el link en pantalla para que vayan y no se pierdan ningun stream ¡Han ando en el video! Vemos Unusual Memes ¡Pero! 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 ¿Por qué? En este en esta reacción todos se caen ¿Por qué boludo? No se dan vueltas los panqueques, eh UHHH Me preguntan como se hace Mira se me cayó ¡Oh que pelotudo! Ah, te lo vimos Me recaía Qué banco de mierda 3, 2, 1 No, los muebles de Ikea Amigo, pará, ¿cómo se le desarmó? Muy raro No, 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 no No, 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 no Betojas mira el otro ¿Podemos filmar a tu paviso guardando con la actitud de atenuaию? NO! NOOOOinki Bebeo lula o que quiera de papicio de la campaña Bueno, casi odio de esta campaña Pero si boludo, si no parece, parece tener un salvavidas puesto amigo, son horribles ¡Pasate pelleo! Que pelotudo El chabón cagando ¿Qué es eso amigo? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¡No! Pero se va a quedar Voy a romper el poste ¡Qué pelotudo! Pensaba que podría matar a alguien así, ¿no? Un estúpido El gatito ¿Qué estás haciendo? Es hora de ir a casa ¡No! Amigo, no, no puedes hacer eso Ay, qué pelotudo, eh Liam ¡No! ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! ¿Sabes lo que va a pasar acá? Va a estar así girándolo con todo Pone la cara así, lo suelta y se rompe toda la cara Y no lo vi, eh Ah, bueno, casi ¿Qué es eso? ¿Se da cuenta del otro leo? ¿Qué pelotudo? ¿Qué pelotudo? ¿Qué pelotudo? El segundo leo Yo cuando... Cuando me levante... ... hay hacia un recalodo Salud, boludo ¡Vale! ¡Ey, que gorda! A ver ¿Ay, qué? ¡Ay! ¡Ay, bolue! Imaginate tipo, querés agarrar un snack y... ¡Aaah! Y tocás una cara ¡Aaah! ¡Re feo! El gato ¡Meow! Lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo Eh, no, la pija no tiene nada de malo Es más, vos tocás y empezás Esos hombres tristes que algún día fueron... ¿Qué? ¿Cuá? ¡Ay, no, boludo! Amigo, pensé que era un pájaro gigante Onda, un chabón disfrazado de pájaro gigante Que algún día fueron... Que siguen pájaro ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¿Qué? ¡ مت hinterlas... Bas... ... ... ... um hay Kim Liebe Niagra ¿Por qué si tú le vas a pegar a la otra hija? ¡Ay qué perduda! Jajaja, boludo, el literal es el super surfers ¡Mata Dafu! ¡Mata Dafu! ¡Mata Dafu! ¡Veona! 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 ¿Qué? ¡Veona! Era la torta de Drake y Josh, ¿viste? Ustedes vieron ese capítulo que... Que Megan le prepara una torta a Josh Y Josh piensa que tipo está envenenado o algo Y... Y le dice... Megan le dice... No, no te daría algo para lastimarte en tu día de cumpleaños O algo así Y... Y después... Lo prende, sopla... Y le explota en la cara Y dice... ¿que jamás sabré de explosiones? Le dice Megan ¡que buen capítulo! ¡Veona! 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 I just don't want it to be a dark ¡Tu explota! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.